¡Toma que toma! ¡Toma tu chera! ¡Cimete lleno! ¡Cepilladito! ¡Ven y goza! ¡Muévete y goza! ¡Con la gran orquesta! ¡Tú soy! ¡Canta mi sobrino Rusbeniope! ¡Amigo, ¿qué haces ahí? ¿Qué hay con esa mujer? ¡Ella no sabe amar! ¡No te vayas a enamorar! ¡Cuidadito, amiguito! ¡Cuidadito! ¡Amigo, ¿qué haces ahí? ¿Qué hay con esa mujer? ¡Ella no sabe amar! ¡No te vayas a enamorar! ¡Un buen consejo! ¡De un gran amigo! ¡En sus brazos te hará dormir! ¡Con sus besos te hará soñar! ¡Luego se marchará! ¡Y por otro te dejará! ¡Hala! ¡Ya lo sabes, amigo! ¡Ya lo sabes, amigo! ¡Ya lo sabes! ¡Yo soy por aquí! ¡Yo soy por allá! ¡Yo soy por aquí! ¡Yo soy por allá! ¡Sí! ¡La gran orquesta tú soy! ¡Amigo, ¿qué haces ahí? ¿Qué hay con esa mujer? ¡Ella no sabe amar! ¡No te vayas a enamorar! ¡Este corazón de piedra! ¡No te vayas a enamorar! ¡No te vayas a enamorar! ¡No sabe nada de nada! ¡No te vayas a enamorar! ¡Dale, dale! Muévete un poquito más, muévete un poquito más, muévete un poquito más, muévete un poquito más ¡Oye, mami! Esa mujer es mala, muy mala Esa mujer no ama a nadie Esa mujer es mala, muy mala Esa mujer no ama a nadie Zapatito, zapatito, de puntita, con el caco ¡Que baile Daniel Salas y esposa! ¡Yenis Ibiaco! Para John Chávez y esposa Calida Garay Sus hijos Andrey y Piero ¡Joder, llope! ¡Y esposa Rosalina! ¡Y sus hijos Ángel ¡Y en el cielo y jaleisis! ¡Y en el cielo, un angelito! ¡Shari! ¡Bendiciéndonos! ¡Que baile, que goce César y Jaime! ¡Camellán! ¡En tumba y un gay! ¡La familia Camellán Flores! ¡Enazón Ortiz y esposa! ¡Norma Bolívar! ¡El Parabonga! ¿Por qué me ves con sombrerito? ¿Por qué me ves con yanquecito? ¿Pensarás que soy cualquiera? Cargo así, no de corazón ¡Por favor! ¿Por qué me ves con sombrerito? ¿Por qué me ves con yanquecito? ¿Pensarás que soy cualquiera? Cargo así, no de corazón Y así es mi sobrino, Roswell Calladito, humilde Pero cuando ataca ¡Ay! ¡No hay quien lo detenga! ¡Ay! ¡Y todo el mundo con las manitas arriba! ¡John Reiva Producciones! ¡Y los Urban Records Guaraz! ¡Con clase y calidad! ¡En la región Ancas!